Bueno, la aplicación. La misma palabra lo dice. El presidente Nelson nos invita a que nos convirtamos en estudiantes dedicados, que elijamos creer y que actuemos, participemos y pidamos. Entonces, estudiantes dedicados para qué? Para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Nos pide que conocemos la doctrina de Cristo, que interioricen la verdad de que la expiación de Jesucristo se aplica a nosotros. Él dice que aprendamos acerca de los milagros. Interesante esto de los milagros. Me recuerda mucho un discurso en el 2017 hablando en cuanto a los milagros y esta frase que mencioné anteriormente del élder Bechner sobre la fe para para no ser sanado. En el tema de creer, elijamos creer es una decisión personal y que nos lleva a todos de manera colectiva como iglesia en conjunto a desarrollar este poder y esta capacidad. Dice si tienen dudas, elijan creer y permanezcan fieles. Dice lleven sus preguntas al señor y a otras fuentes fidedignas. Es decir, no preguntemos todo a Google, verdad? Que a veces le preguntamos todo a Google y nos lleva por diferentes caminos. Si no, él nos invita y nos especifica que hagamos estas preguntas fuentes fidedignas. Estudiemos con el deseo de creer. Es interesante esto y quiero hacer un paréntesis aquí porque un discurso del 2015. El élder Bechner habla un poco sobre esto y yo lo enlacé con una frase anterior al presidente Nelson y esta frase. Y miren lo que dijo el presidente Nelson en esta oportunidad. Estudien con el deseo de creer. En el discurso anterior, el presidente Nelson había dicho escuchen con la intención de obedecer. Y en el 2015 el élder Bechner había dicho oren con la expectativa de actuar. Entonces, siempre el creer tiene que estar acompañado de la acción, que es lo que estamos viendo al fin y al cabo, el llamado a actuar. Entonces dice estudien verdad el libro de Mormón, pero inmediatamente con el deseo de obedecer, verdad? De creer. Oren, verdad? Pero con la expectativa de actuar. Padre celestial, necesito esto, necesito un empleo, pero inmediatamente después me levanto, toco puertas, investigo, preparo mi resumen curricular, verdad? Ahora escuchemos, como ya lo habíamos visto en el año 2020, escuchemos con la intención de obedecer. Obispo, tengo o tengo este desafío que yo necesito que usted me diga. El obispo nos da la recomendación y decimos no, mejor no. O viceversa. Padre celestial, tengo este desafío. Ayúdame. Debo irme, no sé, de del país y me llegan sentimientos, impresiones. No, no debes irte. Pero por qué? Pero si yo me quiero ir, pero no, pero entonces no estamos haciendo lo que previamente habíamos visto, verdad? Son recomendaciones que yo las quiero mencionar de manera breve porque me llamaron la atención. Si quieres, continuamos o si quieres agregar algo más, Salvador. Vamos a seguir. Excelente. Dejen de aumentar sus dudas, nos invita el presidente Nelson, repitiéndolas con otros incrédulos. Interesante esto también. Permitan que el señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual. Actúen, participen y pidan. Dice mediten en qué harían si tuvieran más fe. Puedo pronunciar esa palabra más fe, Salvador? Estoy leyendo al presidente Nelson. No, 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 no son mis palabras, pero. Solo por eso y le vamos a mandar una recomendación al presidente. Continuamos entonces. Dice escriban al respecto, verdad? Llevemos nuestras notas. Hagan algo que requiera más fe o mayor fe. Participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Pidan ayuda a su padre celestial en el nombre de Jesucristo. Entonces son invitaciones que se acompañan. Si las analizan después, cuando vean esta transmisión, se acompañan de una acción, de una acción. Estudien, pero no vayan a compartir las cosas con otros incrédulos porque los van a contaminar. Entonces todo lo que él menciona va acompañado de una acción. Bien, las promesas. Esta promesa es maravillosa y particularmente me encantó. Yo sé que a todos les va a encantar y y bueno, dice si todas las cosas y todas las personas en el mundo en quienes ustedes confían, les fallan Jesucristo y su iglesia nunca les fallarán. Así que hermanos, no estamos solos. No tengan sentimientos de pesimismo. Al contrario, esta estos análisis son para que nos lleven a la acción como lo hemos visto hasta ahora. Y recuerden siempre que el reino de Dios, que es la iglesia de Cristo y el mismo salvador, nunca los dejarán solos. Bien. Hay un contenido bastante rico en este en estas diapositivas que mostraste. Víctor, ¿con cuál quieres empezar? Con lo último que dijo Carlos. Eso me impactó. Lo traía en la mente hace un rato. Tuve un episodio de pesimismo, pero ya me levanté. El mensaje aquí que capto al final es que no estamos solos. El Señor no requiere una fe perfecta de nosotros, dice el presidente Nelson, para darnos su poder perfecto. Es decir, él está dispuesto a ofrecernos todo su poder, aun cuando nuestra fe sea pequeña. Pero además no estamos solos. Es la última frase que tenía ahí en la diapositiva, Carlos. El Señor y su iglesia nunca nos abandonarán. Nunca les fallarán, dice. Entonces, eso me alienta, ¿no? Y eso nos debe alentar a cada uno de nosotros. Que esos montes que tengamos en nuestra vida no tenemos que escalarlo solos. Tenemos al Padre Celestial y tenemos a Jesucristo que van de la mano con nosotros, incluso a veces cargándonos ellos porque nosotros no podemos más, ¿no? Entonces, esa es la parte, yo creo, principal que yo capto de esta última parte del mensaje del presidente Nelson. Bien, hay algo que a mí me gusta de lo que dice aquí el presidente Nelson y hermano Alvaradejo. En esto sí vamos a estar de acuerdo. Y es que vea lo que puso Carlos sobre su presentación. Lo vuelvo a poner en pantalla, me regreso. Las invitaciones, tres invitaciones, ¿no? Conviértanse en estudiantes dedicados, elijan creer, actúen, participan y pidan. En cuanto a la primera, convertirse en estudiantes dedicados, nos pide que comprendamos mejor la misión y el ministerio de Cristo, que conozcamos la doctrina de Cristo, que interioricemos la verdad de la expiación de Cristo y que aprendamos acerca de los milagros. ¿Por qué menciono esto? Bueno, hermanos, nosotros aquí en nuestro canal, al hablar, estamos tratando justamente de hacer eso. ¿Y cómo lo hacemos? El hermano Alvaradejo y yo, el hermano Alvaradejo y yo analizamos todos los discursos de la conferencia general. No hay otro canal que lo haga y no estoy tratando de envanecernos, es la palabra así, de vanaglorearnos. Si nosotros estoy diciendo, lo hacemos porque esa es la guía profética y comenzamos a analizar los títulos, bajo los nombres es conocido el Salvador porque sabemos que Jesucristo es el centro. El hermano Alvaradejo siempre, aunque parezca que nos está repitiendo una y otra cosa a veces y nos aburre, no, no, no nos aburre. A mí me llama muchísimo la atención lo que él dice, porque el presidente Nelson lo dice, dice, elijan creer, lleven, usted hermano Alvaradejo no siempre dice, pregúntale a Dios. Así es, pregúntale a Dios. Y eso es lo que dice, lo leo literalmente, dice el presidente Nelson, lleven sus preguntas al señor, lleven sus preguntas al señor. Entonces, hermanos, las invitaciones del presidente Nelson, una y otra vez nosotros tratamos de transmitirlas, pero no porque sean nuestras, sino porque estamos tratando de dirigir la guía profética. Y con esto yo lo que quiero hacer es invitarte a que lo hagas, sea por tu cuenta o sea con nosotros en el canal, pero que lo hagas. Al final estaremos siguiendo juntos de alguna u otra manera la guía del señor. Hermano Alvaradejo. Fíjate que sí, la parte final le dice, aprendan acerca de los milagros, que es el resumen de esos cuatro puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos, el otro día me escribió una hermana de aquí, de los que nos ven en el canal, de nuestros amigos, y me hacía una pregunta del evangelio, ¿no? Y antes de que yo le contestara, me dice, ya sé, ya sé, usted me va a decir que le pregunte a Dios. Sí, pues sí. Pregúntele a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que la situación es insistir otra vez. Al ver yo todo esto, puedo ver cada uno de los diagramas que hemos hecho. ¿Cómo se hace un milagro? Lo vimos aquí. ¿Cómo hacer un milagro? ¿Cómo se contesta una oración? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar las alturas que me parecen difíciles? Lo hemos revisado al punto por punto. De hecho, incluso estaba viendo, Carlos, que podríamos agrupar toda la información de estos discursos y ponerla agrupada por principios. Y nos íbamos a sorprender que es los mismos principios que hemos aceptado en cada una de las ordenanzas, ¿no? Pero el propósito de todo esto, hermanos, es que nos demos cuenta que tal vez si nos da pesimismo es porque vemos para arriba, vemos para abajo, hemos avanzado pocos escalones y nos faltan algunos, pero al darnos cuenta ya es algo muy positivo para subirlos lo antes posible, ¿no? Muy bien. Pues esta idea que usted está plasmando sobre agruparlos sobre principios estaría, sería una idea maravillosa, ¿no? Igual y le dice a Víctor que si la agrupa y en 20 minutos la tiene lista. Creo que no le gustó el chiste. No, es que ya los está agrupando. Sí, tiene su señal baja, se ve que su imagen está un tanto congelándose. No sé, Víctor, ¿nos está escuchando? De repente sí, sabes que sí me está fallando mi internet. Estoy tratando de resolverlo. Estoy en eso, pero de repente sí los escucho bien. Ok. Muy bien. Entonces, pues bueno, voy a leer un par de mensajes de Manuel Barrejo para seguir viendo algunas opiniones de los hermanos en cuanto a lo que veníamos plasmando. Dice Hortensia, yo no me siento desmotivada, al contrario, ustedes nos motivan al cambio, abriendo nuestros ojos espirituales para prepararnos con tiempo y que no nos tomen desprevenidos los eventos previos a la segunda venida. Ella fue la que me hizo la invitación, Salvador. Ella fue la que me presentó a este canal, sí, el 15 de enero. Ella fue. Ella está en Chile. Aquí, sí, en mi barrio. Esa es mi ciudad, en Venezuela. Muy bien. Un saludo. Y gracias, Hortensia, por inspiradamente invitar a Carlos, porque gracias a ti hoy está con nosotros compartiendo este gran trabajo que hizo. Nos dice Marina, Jesucristo no es pesimista cuando dice bendiciones para los que obedecen y maldiciones para los desobedientes. Así que la verdad es la verdad. Muy bien, hermana. Y yo lo que veo aquí es, también es una cuestión de estilo, ¿no? Sí, 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 sí. Es una cuestión de estilo en cuanto a la forma en que lo decimos, como en cuanto a la forma en la que nos gusta recibirlo. Claro, claro, sí. Ahora, Víctor, ya que se mejoró un poco ahí tu imagen, te quiero preguntar algo en cuanto al modelo de enseñanza o la forma en que el presidente plasma. Porque si vemos este y sus otros discursos, sus enseñanzas son una oración corto, una oración corto. Ideas muy concisas. Y a veces estas ideas pueden ser, aunque interrelacionadas, a veces pueden no necesariamente estar centrados en lo mismo, pero son oraciones muy cortas. De hecho, sí llama la atención. Es un estilo de escritura, digamos que muy académico. Un estilo muy académico de escritura, sobre todo en Estados Unidos. Es cierto, fíjate. Y de hecho, hemos detectado, Víctor, quiasmas en la manera de integrar sus discursos. Cómo entra, cómo lo lleva al centro y cómo sale, ¿verdad? Es genial. Así que probablemente deberíamos hacer un ejercicio adicional de sacar todos los principios a los que se está refiriendo en cada uno de sus conceptos. Entonces, vamos a charlar de